¿Cómo viajaste? ¿Viajaste ligero o no? No, mira, traigo mi pomadita para las rosaduras de mis piernas. Quiero ver la cocina. Me encontré un zapato. ¡Chin! Acaba de tuitear Salinas Pliego, güey. Ya te tienes que ir, güey. Ah, sigue saliendo porque no te invitaron a la fiesta. También para dormir. Eso ni la sabra. ¿Viste lo que hizo Scorpión? No mames. ¿Adelante? Espérame. ¿Cómo va tu pin... calvicie? ¡Ey! ¿Qué onda, cotorro? Era casi un modo, güey. ¿Cómo, güey? Ya me puse el pelo aquí. Saliendo con Mike y Garroba. El anecdotario se repitió. Fue anecdotario que ya conoce. Y seguimos aquí, este... metiéndonos a los diferentes hoteles donde se encuentran estas pinches aberraciones llamadas los influencers. Tengo entendido que aquí se encuentran algunos de los más drogadictos y más tirados a la mierda que existe, este... en este lugar. Para que vengan y los molesten, yo tengo una llave maestra que puedo meter a todas partes. Lo primero que nos encontramos en esta habitación un hábito de monje, de acólito. Se dice que los de la cotorrisa en realidad son una secta pseudo-satánica y son los acólitos del diablo. Ya los vi, ya los vi, ya los vi. Ahí están, ahí están, ahí están. Vamos a tratar de pasar desapercibidos. ¿Qué pasó, cara de mi miembro? Mira, aquí nos encontramos fumando en el hotel en la exclusiva. Rompan las reglas, catarís, estos pinches pendejos. ¿Qué pasó, mi? ¿Qué pasó, mi Scorpión? ¿Quieres un tequilita? ¿Y esos ojos? ¿Y esos ojos dispiritos qué? No, es que me encontré a la Adrián Marcelo, güey. Ah, con la alzón. Y nos encontramos un árabe. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, papito? ¿Cómo estás tú? Todo bien. ¿Por qué traes un servilletero en la cabeza? Eres el de las tortillas, pendejo. Ah, pues con razón. Con razón. ¿Viven juntos? ¿Ya son amigos? Ya son amigos. Siempre. A ver, manda la chingada todo. DW dice que valen pito y ahora lo dirige Brian. ¿Es cierto que acabas de contratar a ese pendejo? ¿Verd, qué dices tú? Yo no soy chistoso, güey. No puedo ir a trabajar contigo. Mira, ten, te regalo una de mis joyas. ¡Es más exclusiva! Es Loboski. A veces no usa gorra. ¿Cómo va tu pinche calvicie? Mira, mira. Mira, liso, sensual. ¡No mames! ¡Hombre! Mira nada más la vista que tienen. ¡Guau! Viven como en el Ecatepec de Catarí, güey. ¡No mames! Es que están muy caros, Scorpio. Pero no todos somos como tú, güey. Pues sí, pero tú ya trabajas en Azteca, mira, ve. Ahí dice el canal del mundial. Mi familia Azteca. ¿Sí? Mi familia. Tú ya también trabajas para Azteca. Ya invitaste a Salinas varias veces, ¿no? Salinas y yo somos socios y amigos. Acaba de tuitear Salinas Pliego, güey. Ya te tienes que ir, güey. Ah, sigue Sardino porque no te invitaron a la fiesta. ¡Lo estoy reventando! Enséñame su cuarto, pendejos. A ver, a ver, vente, Strobo. Vamos, primero a verte, Ricardo. Es Trombonski. Vamos a leer, Ricardo. Vamos a leer, Ricardo. No, mames, aquí sí. Uy, yo me voy directo al bar, güey, yo sé que este pendejo. No, mames, ¿cuánto dinero? Pero ve, ve esta chingadera, güey. ¿Qué? ¿Qué es esto? No, mames, güey. ¿Qué es esto? Es Pony, papá. Ah, sí, es cierto. Próximamente salen mis tenis. Es Pony, ¿qué es eso? El dinero sale, mi colaboración con Pony. Pony no existe desde 1983. Ya regresó, lo regresé yo, güey. ¿Cuánto cuestan esas chingaderas? No, mames, piches. 40 mil baros, güey. Bolivianos, pero... Salinas ya pidió uno, güey. ¿Qué pasó? No, fue. Fue eso, güey. Te mamas, es lobo. Güey, ¿viste lo que hizo Scorpión? No, mames. Nadie, ningún heterosexual en el mundo tiene toda su ropa acomodadita. No, mames. ¿Qué chingadera es eso? Güey, pues voy a estar un mes aquí y no quiero llegar con mis playeras todas arrugadas. Levántala, mamón. A ver, espérate. Ándale. A ver, enséñame qué es esto. ¿Qué es eso? Estos tenis van a salir en enero. Aquí se puede ver que es una colaboración entre un Mexa y una marca de Nueva York. Los van a poder conseguir 15 de enero en las tiendas más verga de todo México. Yo pensé que solo en fotos estaban culeros. ¿Cuánto cuestan esas madres? Van a estar en 2.900 pesos. ¡Uy! Hay días que no los gano, por ejemplo. Y si te portas bien, te doy la edición Friends and Family, que es un poquito diferente. Le pido 10. No, mamas. Tenemos unas historias buenísimas. Díganle al Alex Montiel, aprovechando que el Scorpión se lleva con Alex Montiel, que en el anecdotario les cuente chismes de catar. Chismes de catar. Lo vamos a hacer. ¿Qué más guardas aquí en tu habitación, Ricardo? Platícanos. Aquí tengo mi ropita. Mira, ve, ve nada más. Una de las pieles, una de las pieles del Scorpión Dorado. Nada más. Y aquí tengo también una de la cucaracha plateada. Ve nada más. ¡Ay, qué original! Pulito en el peñito. Petucho en el estuche. ¿No ves conveniente? Petucho en el estuche. Demandar a TV Azteca por haber hecho esto. ¿Eso qué? ¿Esa mamada qué? Es una copia del escorpión. Yo te veo Azteca. Es una copia del escorpión. ¿Neta? No mames, pinches miserables. Ricardo, córrelos todos a la verga. No mames, pinche imaginación. ¿Dónde eran Electra estas? No mames, qué pinches, güey. Es lo peor que pueden hacer, güey. Así ya. ¿Quieres pasar a mi cuarto? ¿Tú qué? Bueno, vamos al cuarto. Vamos al cuarto. Ay, tienes a tu familia, mi amor. Voy a estar aquí un mes, no mames. Claro que lo quiero hacer un poquito hogareño. Has caído lo más bajo del ridículo. Güey, qué mamada, güey. Pinte, ya te di el jamaicón. Apenas llevas aquí como dos días. Uno al que invitaron más de una semana, mi escorpión. ¿Tienes allá a tus papás y a tu morra? No mames. Claro, claro. ¿Cuántas veces te masturbas al día? Sí, soy chaqueto. Sí, soy chaqueto. Unas tres veces, güey. ¿Tú? Vete. Y este güey sí está casado, igual que tú de pendejo. ¿Cuántas veces se masturban ustedes? Yo me masturbo como tres veces al día. Muy bien. La llave de la lluvia. La reglamentaria. Welcome to my crib. Ay. Este se ve más acogedor. Sí. Como que aquí cogen más. Más familiar. Más familiar. Contigo mismo, pero coge. No mames, que arco. A ver, explícanos qué es lo que traes. ¿Cómo viajaste? ¿Viajaste ligero o no? No, mira, traigo mi pomadita para las rosaduras de mis piernas. Porque estoy gordo. ¿Cómo que rosaduras de tus piernas, güey? Es que uso calzones chiquitos y me rosa cuando camino. Ay, güey. Chécate. Pinche niño michelin, güey. La de McDonald's, güey. No mames. No mames. No mames. No mames. La de seguridad, güey. La de refes, güey. No mames. ¿Tienes todas esas? Y traes sudaderas también. Tienes la de... Tienes la de Francia 98. ¿Otra chamarra? No mames. No mames. Güey. ¿Estás de acuerdo que nadie acomoda su ropa? Ningún heterosexual se acomoda su ropa. No mames. Eso. No mames. Ay, hasta gorras tienes. ¿A poco usas gorras, es lobo? No sabía. Güey. Está buena tu colección. Todo el punto de día recogiendo hijos de perra. Sí. Ah, mira, aquí tienes más cosas. Tienes este... Las gotas de marihuana. Sí, las gotas de marihuana. Tengo mis recaditos que me dejó mi esposa. A ver, dice... Te tomas tus pastillas, es lobo. Todos estamos bien. Disfruta mucho. Todos estamos bien. Como si tuvieran 15 hijos. No mames. No mames. O sea, ¿qué pedo con tu morra? ¿Quiénes son todos? Se refiere a mis tres perritos. Ah, ok, ok. Aquí dice que ya le cancelo sus suscripciones de OnlyFans. Es cierto... Es cierto que te paga tu mujer tus suscripciones de OnlyFans. Pero hay contexto. ¿Cuál es el contexto? Hacienda me congeló mis cuentas. ¿A poco Hacienda está encima de los youtubers? No sabía. Pues, este, creo que nada más... Yo me saqué nada más de los poblanos. Creo que nada más de Berti y yo. Y entonces, ahí yo pago OnlyFans con su tarjeta. ¿Y entonces, cuántas estás suscrito? Escasas 40. También tienes... ¿Por qué Ricardo tiene fotos de su familia y tú tienes fotos de tu manager? Es de su familia. Es el que me deja dinero. Como judío, esa es mi familia. Ah, es ese güey, güey. Es de pendejo. ¿Te coge? Sí, pero muy bien. ¿Me coge con el 30%? ¿Cómo viajas? ¿Cuántas maletas usas? Tres. Mira, esta, donde tengo mi ropa sucia. Esta de mano. Esta de mano es una maravilla. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas bolsas. Ay, no, mames. Mira, otra nota que no había visto. Vamos a descubrirla. A ver, ¿qué? Dice, mañana te la voy a chupar. ¡No! Mira mi neceser. Tú neceser. Mira mi neceser. A ver, ¿cuántas enfermedades padeces? Muchas. ¿Curitas para qué? Ahora, ¿qué se te roja? Curitas para cuando se me roza demasiado las piernas. Ajá. ¿Después? Esto es para cuando te sangre el culo. ¿What? ¿Son supositorios? No, es en serio. ¿Nesta? ¿Nunca se han... ¿Por qué? ¿Por qué te sangraría el culo? No sé, ven, ven, ven. Ven, te voy a decir por qué. Ahora todo tiene sentido. Además traigo mi afrín. Ok. Este te lo pones en el culo para que me deje que te deje sangrar. Para que respire bien el hoyo. Básicamente, ¡en exclusiva! Es lobo cada vez se muere más. Cada minuto que pasa está más cerca de la muerte. Es un examen médico y ya debería de estar muerto. Tiene biológicamente 87 años, es lobo. ¿Por qué tienes un pinche juguete de Fisher-Price? Ah, es para Charin. Le gustan mucho. Eres el Michael Jackson de YouTube. Es que con esto convenzo fans. Ahí están mis calzones. Qué fuertes declaraciones. Mira mis calzones de... Mis calzones de... Cuando era Marine. ¿Qué tipo de calzones usas, Strobo? Cachetero. Cachetero. ¿Quieres ver los que traigo ahorita? Sí. También son cacheteros, también son cacheteros. No me rozan mis muslitos. Exacto. Ese es bueno. ¿Tú qué calzones usas? Yo, Tania XL. No, pero qué tipo, Tanga, Truza. ¿Pero traen también dibujitos? No. Ah, eres bien aburrido, güey. Qué aburrido. Murados de Jay, no mames. Te van a meter a la cárcel aquí. Y tienes videojuegos, pinche virgen. Claro. ¿Qué videojuegos juegas? Traje varios, mira, te voy a mostrar. Este es mi estuche para mi Switch. Tenemos el Pokémon. Ajá. Tenemos este que no sé cómo se llama. Órale. Tenemos el Just Dance, que uso muchísimo. ¿Para el cardio? El cardio, ¿no? Sí, para el cardio. Tenemos el Super Smash Bros, que soy una verga en ese. Y tenemos el de Switch, donde juegas muchas mamadas. En exclusiva, no has madurado ni dos años, cabrón. También para dormir. Eso ni las abra. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? A ver, ya me diste curiosidad. Ya me diste curiosidad. A ver, ábrele, ábrele, ábrele. Ábrele, ábrele. ¡No, madre! ¡Está para dormir, está para dormir! ¡Chocón! Esto no es, esto no huele. Yo creo que es una Holz. A ver. No. No. No, ya solo me quedaba una. No tengo el antídoto aquí, dice. Bueno, pues así viven la vida de ricos, los pinches influencers. Se gastan todo el dinero que ustedes les hacen ganar. Sí. Gracias a ustedes por su dinero. Estamos aquí en Qatar disfrutando de lo lindo. Sí, porque hay mucha gente que ha gastado dinero en ustedes. ¡Uy, cabrón! Muchísima. Y hay gente que luego sale a chupar y no paga, güey. ¡Ah, no mami! ¡No, no, no! No te voy a permitir que hables mal de ningún tiktoker, cabrón. Nada más porque no saben cobrar. ¿Y tú dónde vives? Yo en el de aquí al lado. A ver. Disculpa, te voy a limpiar tu cagadeo. Espérate, ya. Límpialo. Rápido. Me las plancharon bien bonito, pendejo. ¿Con qué letra empiezas el abecedario? Ah, papi. La principal. Adelante. Espérame. Espérame. ¿Qué es este puto farsante? ¿Qué es este farsante, güey? No mames, ábrame a la verga este pendejo, güey. Pinche cara de mi miembro. No te sale, no te sale. Mátame. Mátame esta pendejo. No mames, güey. ¿Qué? No mames, güey. Esto se llama músculo. ¿Qué, güey? Pinche grasa. No mames. Tú tienes pinches bracitos de colita de perro. No mames. ¿De qué estás hablando? Pinche cara de mi miembro, güey. Estaba pensando en mí mismo, güey. ¿Por qué tienes dos camas? Es un hijo que me prende. ¿Por qué ya tienes dos camas? No, este es el cuarto de Brian. Ah, chingada. Este es el cuarto de Brian. Como en Qatar está prohibido, su roomie tiene que dormir en una cama separada. ¿Quién es? O sea. Este es el cuarto de Brian. A ver, ven, Brian. Yo y yo somos roomies. ¿A quién te coges? ¿A Sloboski, a Ricardo o al biche verde? ¿Tú quién crees que se coge a brayarle? Cada día le toca a alguien diferente. Ah, qué buen pedo. Qué incluyente. Sí, sí, sí. Aquí duerme Brian y aquí duerme el sat. A ver su ropa. ¿Qué cosas tiene, güey? Ah, está increíble, güey. No mames. Qué chingona cosa. Uy, eres fan de LL2C. Igual que yo. No mames. No mames. Qué chingona. Con esta noche, güey. Ah, tienes la del dios del internet. No mames. Qué padrísimo. Sí te han de querer, culero. No mames. Porque la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que... ¿Dónde están los adidas? Estos no son adidas. No son adidas. Estos no son adidas. Estos tampoco son adidas. ¿Valenciaga qué, güey? Esos que usan valenciaga no pagan nada nunca. A ver. Fíjate lo que es el ojete. Es el único con tina, güey. Mira, ven. A ver. O que no es hasta donde nos coja el manager. No mames, güey. O sea, no les da prioridad. Caga solo y se baña solo. No, qué mamá. No tenemos baño nosotros. Y esto es ser metrosexual, ya viste Tiene sus guantecitos para frotarse el cuerpo Para ganársela como si fueran manos cañosas de su compadre Para que sienta que se está cogiendo a Elmo ¿Qué tiene su neceser? A ver, el neceser La cera Ah, para que se le pare No mames, pinche aburrido, no tiene nada Para pintarse el pelo No mames, se pinta el pelo El manager de los pinches cotorrisos ¿Qué pedo? No sé qué sea, pero está vibrando, se escucha ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga? Le quitas las pilas ya No mames, ¿hasta dónde han llegado los sirvores? Aquí está la pila del que va dentro de esto Son muy delicados Ahí está, para que los levante Es que, ¿para qué los tiene ahí nada más? Ah, la del Toluca No, de los mineros de Zacatecas, hermano Zacatecas no existen, no mames Sí, sí tenemos equipos Zacatecas no existen, son los papás Nadie hizo nada Nadie, nadie hizo nada Nadie hizo nada Con permiso Con permiso Contesto, contesto, contesto A ver, ¿qué? Dóblanos, dóblanos ¿Qué es esto? Así son, así son la gente, este, pues de preferencias variadas ¿Qué están haciendo? Los vi, los vi, los vi, estaban guardando algo Estaban guardando algo Un dildo Un dildo Para que no te pases Estas son para la ansiedad, ¿verdad? Sí, sí, sí Ay, déjame, me doy una de las de la ansiedad ¿Para qué sirve la amarilla? Es que las moradas son para dormir y las rojas son para la ansiedad A ver, déjame pasar una de la ansiedad Ay, qué ansias Ay, qué ansioso A ver, qué ansioso Esto no va a salir en catarro, ¿verdad? No lo sé Tú dime ¿Te las tomas para que te dé ansiedad? Para que me dé ansiedad Ay, ya se puso otro de escorpión, no mames, se multiplican A ver, sí, ya se le salieron huevos A ver, regáñalos, regáñalos, regáñalos Estoy bien putado La última vez que me regalaron esta máscara Me la donó el dios del escorpión ¿Y alguien te cagó ese video? Me cagaron el video, güey Quiero ver la cocina Me encontré un zapato ¡Chinga, chumada! ¡Ay! ¡En exclusiva! Los pinches cotornicios tienen cosas prohibidas Porque no se puede tener En tierra zampa Santa diosito estaría muy enojado con Está muy enojado No, no, no Se van a ir al infierno Es el color, es jugo de manzana ¡Ay, ajá! Jugo 1800 O sea, quiero decir que tú te sientes superior al tata Y luego te echas un baño de tina o no Ni cabe De aquí se ven todas mis propiedades Voy a llevar un backpack Que siempre para mis anotaciones Banco LGBT ¡Añadcho a la stealth supply lá! ¡Panco!! ¡Panco ya! ¡Vanco ya!? ¡Vanco ya! ¡Vanco ya! ¡Vanco ya! ¡Vanco ya!